Tremendo revuelo en redes por un nuevo perfil que se ha creado Lías y Cora en una nueva plataforma de suscriptores de pago en exclusivo. Además también ha criticado a Dallas, a Ricky por su debate y a Gemita por el tema de Auron. Aroji planta cara a los acosadores que la insultan por ser mujer. Sofía Fitnet habla sobre las infidelidades y además se cabrea también con Javi Oliveira. Explota tanto que termina cerrando stream. Juan Guarnizo se vuelve a pronunciar sobre su estado de ánimo. Ricky Edit acusa a Dallas de haberle intentado poner un strike en el debate. Raed quien estaba en el equipo de Pambi 1 se pelea con Dallas y acusa a Fernando de tener la culpa de la caída de Pambi. Mientras que Fernando y Dallas le desmienten. Aaron Mercury le pide explicaciones a Dallas Review y Olivita vuelve a aparecer en escena. En esta ocasión para cerrarle la boca a Delox. Os lo comento todo a continuación. ¿Qué pasa chavalería? ¿Cómo estáis? Perdonadme que todavía no termine de recuperar la voz pero aquí estamos. Vamos a hacer lo que pueda ¿vale? No sé si esta noche habrá directo pero creo que se viene en cosilla. Bueno ya os voy comentando. De momento en este vídeo tenemos mucho que comentar. Ya sabéis que aquí os comento todas las noticias y todos los chismes del mundo de los influencers, los youtubers, los streamings y demás. Y bueno como habéis visto el índice viene ya bastante cargadito así que no me voy a enredar mucho más. Simplemente recordaros a todos que si os gusta este tipo de contenido y queréis que siga haciéndolo. Like, compartir, comentarios y sobre todo suscribiros. Poneros cómodos y vamos al lío. A ver, todo comienza con este anuncio de Lías y Cora. Me lo piden y yo se los doy. Link en mi bio de la sorpresa. Resulta ser que se ha abierto un nuevo perfil en una nueva red social que resulta que se llama FanFix. Todo el mundo cuando ve este anuncio de Lías y Cora se piensa que lo que se va a abrir es algo parecido a un OnlyFan. De hecho se le echa en cara este tuit. Se han filtrado imágenes fake. Lo diré una sola vez. Nunca me veréis hacerme OnlyFan o cualquier cosa por el estilo. Pero realmente este perfil que se ha creado, FanFix, resulta ser que es una red social que aunque tenga similitudes con el tema de OnlyFan, no permite el contenido pornográfico o súper súper hiper mega erótico. Entiendo que no permite desnudos. Pero como estáis viendo, bikini sí. La que se ha liado en Twitter. Vale, para que se hagan una idea. ¿Saben quién es Dalas y Ricky? En tendencias con Dalas y Ricky con el debate que tanto se estuvo esperando. Todo el mundo me está tirando. La pollita de subes lo mismo en Instagram. No, es que si la gente que se dedica a filtrar las cosas la filtra mal, no es mi culpa. Y la gente está desesperada porque yo suba al top de la escalera, ¿vale? Para poder filtrar algo. Cuando menos se lo esperen es cuando va a pasar. ¿Por qué? Porque lo que menos me apetece es hacer esto, que se filtre y que yo me quede bailando el tango, ¿sabes? Pues no. Gilipollas yo no soy. Y que claramente jamás subiré OnlyFans porque no subiré nunca un contenido de esto como el que se está firrando, que no es. El punto es muy bueno, tiene toda la razón, la verdad, me ha caído la boca en viéndolo así. Viéndolo más profundamente, pues claramente, pues creo que sigo teniendo bastante dignidad. Porque la verdad de todo es que la gente me sigue llamando puta. O sea, me llama puta por crearme el fanfic. Me llama puta por no subir contenido completamente de Snoopanfanfic. Y me llama puta también por ponerlo súper barato. Y también, al igual, me llamarían puta por ponerlo demasiado caro. Y ya está. Al igual que me llamaban puta sin tener absolutamente nada de esto. Y al igual que me llamaban puta por subir mi vida bailando a TikTok. Es que ya ha mucho tiempo llamándome de todo. Voy a aprovecharlo. ¿Qué querés que te diga? Y es que le daría hasta like, pero un poco de dignidad aún tengo, ¿sabes? Me pone contexto. Contexto. El objetivo es confundir al lector a suenerle creer que esta es una página más de 18 cuando fanfics prohíbe exclusivamente ese tipo de contenido en sus políticas. Si es que después tienen la cara dura de llamarme puta. Es que de verdad. Y aún sin tener fanfics ya me llama puta. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes? Real. Es una locura el hate lo que ha promocionado mi puto link de fanfic. Que mira, voy a desmantelar a todos estos pajeros de Twitter, bro. Y estoy harta. En Twitter yo veo a todo el mundo tirándome hate. Y después veo el puto mismo nombre comprándome una puta sub en fanfics. Abriéndome una conversación diciéndome. Enséñame tu teta, enséñame tu teta, enséñame tu teta. Y yo digo, hermano, escúchame, córtate un poco, bro. Que te estoy viendo, que no soy gilipollas. Pero, bro, has sido el puto primero que se lo ha comprado. O sea, ¿qué coño me estás contando, de verdad? Yo voy a comer gracias a ti también. Estoy en mi prime. Yo creo que vuelvo a estar en mi prime. Lo que van a ver de mí. De verdad, se van a hartar de mí. Van a decir, no puedo más porque el día me sale en todos los lados. Que voy a estar quemando las redes sociales, bro. No lo conozco. Aparte de esto, también ha tenido tiempo para comentar el debate de Ricky y Eddie y Dallas Review. Y lo que no le ha gustado del debate, y ha recriminado tanto a uno como al otro, ha sido que metan de por medio el tema de las novias, de las parejas de cada uno. Tema polémico, que no sé si debería meterme, pero el tema de la novia de Ricky con el tema de lo que sea de su pasado, me parece... Me ha parecido a mí innecesario sacarlo. En un debate de Ricky y Dallas, donde la novia de Ricky creo que no tenía nada que ver. Además, yo eso lo vi en el directo. Esa parte, y me ha parecido muy de bajo nivel. Nombrar tan siquiera a las novias era como, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué se intentan ocultar su propia imagen en la novia que está siendo una chavala tanto lisi como la otra? Amanda, perdón, no la otra. Amanda tiene nombre. Pues las dos chavalas me parecen un 10 de chicas. O sea, al menos lo que enseñan en redes me parecen como muy normal. En plan, no tienen un perfil como ellos de polémicas, de hablar sobre debates ni debatir absolutamente nada. Entonces, me ha parecido tan innecesario meter a terceras personas como son las dos novias en el debate que no era necesario. Y por último, también ha tenido para Gemita. Después de que se sepa la infidelidad que ha tenido para Auronplay, con lo que han terminado en ruptura, Lias y Cora se han atrevido a dedicarle unas palabras a Gemita porque se había dado cuenta de algunas actitudes de esta misma que no les habían gustado. No he entendido el punto en el que Gemita coge y deja de seguir a toda la gente que sigue y solamente sigue Auronplay. ¿Por qué haces eso? No entiendo el motivo que hay detrás. ¿Por qué solamente sigues a tu pareja de ese entonces? No entendí esa actitud. ¿Por qué fue? ¿Para confirmar algo? ¿Para no? Te juro que lo intento entender y no lo entiendo. Porque es como una llamada de atención innecesaria. ¿Por qué tienes que dejar de seguir a todo el mundo para que siga solamente a una persona y a tu pareja? Y que sea Auronplay, ¿sabes? Yo en esa parte no entendí a Gemita. ¿Alguien me puede explicar por qué Gemita solamente seguía Auron? En plan, ¿por qué hizo ese gesto? A mí me daba igual porque a mí ya ni me seguía. Porque me dejó seguir. Porque la sabía del papo, digo yo. No lo sé. Pero que no lo digo por rencora que me haya dejado seguir y que por qué solamente seguía Auron. No. Simplemente no entiendo el gesto de por qué solamente sigas a tu pareja. En plan, ¿qué quieres? ¿Que se sienta exclusivo? Pero ya es exclusivo por ser tu pareja. Digo yo en plan, el día que yo tenga pareja, mi chico, yo quiero que se sienta exclusivo. Pero no porque solamente le siga a él en redes sociales. Sino porque le haga sentir exclusivo en mi vida privada. Y como el trato hacia él, ¿sabes? Ahora tiene cero, claro, porque lo ha dejado con Auron. Bueno, o Auron la ha dejado a ella o a saber, ¿sabes? Pero yo estoy hablando de su momento. En el momento en el que eran pareja. No se ha portado bien y lo sabes. No tengo ni puta idea y me importa muy poco la vida de Gemita. Te lo juro por mis muertos, ¿eh? Ella explicó en su momento que lo hizo porque Instagram le quitaba mucho tiempo. Yo a la gente que no quiero consumir, silenciar, lo sigo porque son mis amigos o me llevo bien pero no me interesa su contenido. Pues mira, ahí está. Gemita, por si de verdad sientes aún que tienes que seguir a cero personas porque tu lógica es no sigo a nadie porque pierdo tiempo en Instagram, pues mira, ya tienes otra opción. Por si te interesa, ¿eh? Que si no, tú haz lo tuyo. Por otra parte, que Gemita suba un vídeo diciendo que no tiene que dar explicaciones porque al final cada uno va a sacar su versión y va a opinar y pensar lo que le da la gana y en esa parte pues tienes razón. En otra parte, creo que si no tienes nada que esconder puedes salir a decirlo. Yo en su momento salí con Yonata, igual no ha sido la mejor forma o lo que sea pero es la realidad, salimos a hablar, hemos dicho lo que teníamos que decir y porque no teníamos nada que esconder y ya está, esa es la realidad. ¿Habrá más cosas detrás? Pues habrá más cosas detrás, pero eso es lo que ustedes tienen que saber porque es la explicación que quizás le te damos y ya está y se la dimos. Gemita no ha podido dar una explicación porque cree que si la da cada uno va a sacar sus conclusiones sí, pero chica, al menos has dicho lo que ha pasado y tú te quedas tranquila al igual que yo me quedo tranquila en su momento, yo he dicho lo que ha pasado y ya saben pues en esa parte creo que ha fallado también un poco, ha tambaleado el razonamiento de ay no, no voy a decirlo porque bueno, que en parte también está bien ser pasota para que a ti no te afecte tanto lo que te está cayendo porque yo creo que a Gemita le ha caído la de Dios. Creo que aún así no ha sido a mi nivel o sí, pero yo creo que ya se ha dejado de hablar porque eso, porque no ha dado explicaciones y se le ha dejado de dar importancia, que es lo mejor que realmente puedes hacer. No digan que se lo parece porque yo creo que nadie, ni Gemita, que a lo mejor tampoco ha sido la mejor amiga de las personas ni ha sido mejor novia o lo que sea que haya sido, ¿sabes? Nadie se merece tener juicio público respecto a cosas que nadie sabe que ha pasado realmente porque encima ni ha salido a decir lo que ha pasado. Puedo llegar a entender a Gemita porque ha querido callar y que se le deje dar importancia y a tomar viento y por otra parte no entiendo por qué no quiso dar explicaciones porque en parte si das explicaciones es porque ya está, te quedas tranquila, tú con la mente tranquila ha dado tus explicaciones y ya que cada uno piense lo que quiera. Eso me pasó a mí. Ahora que Gemita haya optado por la otra variante que era no decir nada y que la gente se olvide y lavarse las manos, pues mira, también funciona. Al final, las redes es verdad que nunca olvidan, pero pues yo que sé, siempre van saliendo más cosas y de las que se van a hablar, ¿sabes? También ha estado opinando un poco sobre el tema de cómo Gemita ha llevado el tema de la ruptura y de lo que se ha estado hablando sobre los cuernos que le ha puesto Auron. Ya sabéis que os estuve comentando en exclusiva que Gemita le puso los cuernos a Auro en varias ocasiones hasta que terminó sin tener excusa. Aroji se pronuncia sobre los acosadores que la atacan simplemente por ser mujer. Aroji ha estado comentando que hay mucha gente que le echa en cara el hecho de que tiene que vivir de un tío por el hecho de que ella es una chica. El otro día leí de un tío en plan una mención mía que ponía en plan no, ya no hace streams porque la mantiene el novio. O sea, imagínate que por ser mujer que lleves pagando tú tus cosas. En plan, llevo años pagándome yo sola la casa, todos mis caprichos yo sola, llevo toda mi vida porque en cuanto cumplí 16 años me puse a trabajar para comprarme mis propios caprichos. Que venga un misógino, porque eso sí es un misógino. Mira que yo suelo ser bastante cuerda en el sentido de no todo el mundo es misógino y no todo el mundo es feminazio. Esto sí es misoginio. O sea, imagínate que por ser mujer lleves toda la puta vida trabajando, comprándote tú tus cosas. Llevo pagando este piso yo sola los dos años estos. Que solo por ser mujer digan que mi novio me está manteniendo y que por eso no hago streams. Imagínate que solo por ser mujer te digan es ser completamente independiente desde los 16 añitos y que solo por ser mujer vengan en Twitter y te digan es que la mantiene el novio. Mira, el otro día vi también que si yo pegaba no sé quién puñetazos en la cara. Amigo, o sea, no he pegado un puñetazo en la cara a nadie. Pero la gente se piensa que pueden mentir abiertamente sobre cosas de otras personas. En plan de manchar su imagen de esa manera sin salir impunes. Yo tengo una carpetita guardada donde estoy recopilando un montón de cosas. Sobre todo dañan mi imagen pública y pueden generar conflicto con trabajos. Y todo eso es muy denunciable. También tengo cosas de cosas que necesito por si en algún momento alguien me toca demasiado los cojones. Poder decir yo, tengo razón en esto. Y tengo razón en enfadarme con esta persona. Y tengo razón en estas cosas porque estas personas me han puteado, ¿sabes? Mira, no soy rencorosa. En plan, si me dejas en paz yo te dejo en paz. Pero si me tocas los cojones y me estás detrás chinchando, 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 algún día te los saco. Porque yo guardarlo guarda y no te voy a tocar los cojones a ti. Pero si tú me los tocas a mí yo tengo pruebas para tocártelos a ti. Y yo no tengo nada que esconder, ¿eh? Yo siempre me he portado 10 con todo el mundo. No tengo nada que esconder, la diferencia dos. Y bueno, que la persona concreta que era quien más me acosaba por aquel entonces. Que de eso sigue soltando pullas a día de hoy es de Galicia. Y ya sabemos quién es. De hecho, fuimos a sus redes en plan a investigar un poco. A dar un par de likes en plan de sabemos quién eres y dejo de hacerlo. O sea, esa persona ya la tiene el perito. Porque imagínate tú que le dicen a tu familia, a tus amigos, tu hijo es un acosador de internet. Pero un acosador heavy. Tiene una denuncia por acosar a una mujer. Ya, se le cae la vida. Además, sabemos dónde trabaja y todo. Avisé con antelación de en plan de sabemos quién eres. Frena. Y frenó. Que yo he aprendido a las malas. Porque encima yo tampoco quería exponer mi relación a Dios. No quería. Aprendí y dije no, no. Si queremos estar bien y tranquilos. Todo iba bien hasta de Salia. En parte, siento que también nos ayudó. Sentimos que nos ayudó bastante. A la hora de, por ejemplo, ya no tener que esconder nada. Mucha tensión de nos pillarán en algún momento si salíamos a algún lado. Nos ayudó. En parte, que a veces piensa la gente que nos joden. Pero nos ayuda más de lo que nos jode. Sí que es cierto que la forma está muy fea y está mal. Y verdaderamente a mí me jodió mucho. Porque sentí que el acoso que yo tenía le salpicó a él. Le pedí hasta perdón. En plan, Dios, lo siento, Musa. Yo vengo de estar. Que todo el mundo me mire, ¿sabes? Y vea lo que estoy haciendo y tal. Entonces, tal. Y le pedí perdón porque dije no, no es normal. También ha estado comentando un poco sobre todo el acoso que recibe en redes. Y que tendría algunas cuentas ya localizadas por parte de un perito. Sofía Fitness. Con todo lo que se está liando en los últimos días. Y que el tema de las infidelidades está a la orden. Sofía Fitness, pareja de The Grefg, ha querido opinar un poco sobre el tema. He tenido muy mala suerte en el amor, la verdad. Tiempo atrás he tenido muy mala suerte en el amor. Se han portado muy mal conmigo, la verdad. ¿Por qué terminas tan mal tus relaciones? Pues porque se follan a otras. Quiero decir, no es por gusto ni placer. Sabéis lo que pasa es que siempre llega alguien que te mereces cuando menos te lo esperas. Y de quien menos te lo esperas normalmente. Y luego, los que parecen más bobitos. Los que parecen que no se comen una rosca en su vida. Y los que tienen cara de no haber roto un plato en su vida son los más hijos de... Las apariencias engañan. Madre mía que se engañan. No hay fidelidad hoy en día. Creo que hoy en día es muy difícil encontrar fidelidad en una pareja. Porque se ha normalizado tanto la infidelidad. Las relaciones de pareja hoy son de que empiezan a salir hoy. Pasado mañana te amo. En un mes se dejan y a la semana siguiente ya están con otra persona. O sea, que a la primera de cambio se dejan. No luchan. O sea, cuando tú reemplazas muy rápido a una pareja siempre va a ser un reemplazo temporal. Nunca va a ser algo duradero. Hoy en día las relaciones no son relaciones de pareja. Son relaciones pasajeras. Entonces, por eso no funciona. Y por eso hay tanta infidelidad. Y las redes sociales también han hecho mucho daño. La gente queda en el Instagram. Antes de ir a una discoteca ya han quedado. Y saben que esa noche se van con esa persona. Como muy de mostrar al resto que está todo bien. Muy subir fotos, subir videitos, subir. Aunque tu relación sea una putísima mierda. Son relaciones superviables. Donde a la gente le importa más. Mostrar a la gente lo felices son. Lo bien que están de viaje con las amigas. O lo bien que están con su pareja y subirte. Aunque nunca habéis visto la típica imagen. Que están penando cada uno con el móvil. Y entonces justamente foto y sonríen. Y hacen como que es increíble. Pero que no. Y dices tú qué triste, tío. Porque encima es como que estás enseñando al resto una realidad que no es verdad. Yo por eso no creo en las relaciones de pareja que son públicas. Que tienes como la necesidad de enseñar todo el tiempo lo bien que está. Lo que quieres, lo no sé. Convierte en algo malo para mí. Yo un poco de ese estilo de pareja. Después de la foto llega la realidad y es una mierda. Al parecer Sofía habría tenido una mala experiencia en el pasado con el amor. Y habría tenido algún que otro novio que le habría sido infiel. También después ha explotado tremendamente. Tanto que ha terminado cerrando directo del cabreo. Por un tuit que puse. Me da culpa y es que me equivoqué mientras que lo estaba redactando. Estaba en el gimnasio. En primer lugar me escribieron las personas que parecen que no han roto un plato. Luego son las personas más infieles. Algo así. Y yo recortando el tuit al final dejé las y era los. Y eso a Sofía le ha mosqueado muchísimo. Me lo subtitula donde estoy hablando de tíos siendo infieles. Y diciendo que los que tienen cara de bobo. Siempre llega alguien que me espera así. Y de quien menos te lo esperas mal. Y luego los que parecen más bobitos. Los que parecen que no se comen un arroz con su vida. Y los que tienen cara de no haber roto un plato en su vida. Si con otras apariencias engañan. Me subtitula poniendo los que, los que, los que. Y después pone de título. O sea, no voy a leer todo lo que pone en el comentario. Pero pone. Como lo que yo pongo entre comillas. Las que parecen que no han roto un plato en su vida. Luego las más infieles. Vamos a ver, Javi Oliveira. Me está subtitulando mi propio vídeo. Poniendo los que, los que, los que. No me puedes subtitular. Como que yo digo los que. Y que luego me pongas entre comillas. Como que yo he dicho. Las que parecen que no han roto un plato. Luego las más infieles. Yo no he dicho eso. En ningún momento. Y es que encima me estás subtitulando el vídeo tú mismo. Tío. Que hasta la polla. De que, de que me cortes y me pegues cosas que no son. No he dicho en ningún momento las. En ningún momento me he puesto a hablar de las. De ninguna chica y de ningún tal. Estaba hablando de, de mi, de experiencias mías y de cosas mías. Y me subtitulas poniendo los. Refiriéndome a tíos. Y me lo pones así. Que hasta la polla, tío. Por lo menos si vas a vender o vas a coger algo mío. O alguna cosa mía. Tío. No seas así. Joder. Que hasta la polla. De verdad. A mí no me metas en follones ni en mierdas. Que yo estoy aquí tranquilamente a lo mío. No entiendo una mierda, tío. De, de, de. Que necesidad. No entiendo. Que necesidad. De verdad. No entiendo. Que necesidad. Que hasta la polla me tenéis, bro. De verdad. Es que no entiendo. Porque si me dijeras. No has subtitulado el vídeo. Y ha entendido que has escuchado esto. Pero es que subtitulas el vídeo. Donde está claro que digo. Los, los, los. Y me pones entre comillas. Como que yo he dicho otra cosa. Para buscar a Isa al seo de polémica. Me tienen hasta la polla, tío. Me tienen hasta la polla. Que necesidad, tío. Que no entro yo a nada. Ni entro al trapo de nada. Sube, sube el extracto. Donde no, no digo eso. Que, es que, es que. Subtitula. Que yo digo otra cosa. Es que es lo que no entiendo. Es de ser inútiles, tío. Subtitula. Con otra cosa que, que estoy yo diciendo. Pero pones eso arriba, tío. Bro, quien tenga Twitter. Que vaya y le ponga debajo. No dice eso. Porque es que estoy hasta la polla. De verdad. De que se, se pongan palabras mías. Que no son. Y que me intenten malinterpretar todo. Es que yo no entro en nada. No entro al trapo de nada. No quiero salseos. Yo quiero estar a mi bola. Y tomarme un puto Starbucks tranquilamente. Y un café. Y ir a mi bola. Y no entra nada, tío. De verdad. Y no tiene sentido. No quiero dar bola ni pie aquí a nadie. A nada. No quiero entrar en salseos. No quiero entrar en mierdas. Es que yo estoy a mi bola, a mis cosas. Y ya está. Entonces, no. No me rento, la verdad. Este tipo de cosas. Y no voy a estar bien ahora. Entonces, prefiero irme, chicos. Tengo que decir lo mismo que he dicho en Twitter. Vale. Pero me voy a extender aquí un poco más. Sofía, desde aquí si me estás viendo, perdóname. No lo he hecho con mala intención. No he tenido ganas de joderte ni nada por el estilo. Los chavales me mandan los clics y yo cojo y los voy subiendo a Twitter. No querés tampoco asumir el género. El género de las personas a las que te estabas dirigiendo. Y ha sido solo una errata. Te prometo que yo para nada voy buscando salseo. Fuera de coña. No, no lo he hecho queriendo, te lo prometo. Y creo que la chica, pues, se ha enfadado muchísimo porque, claro, al haber puesto las en vez de los, no es por el tema de haber asumido el género, sino que puede que haya gente que se pensara que le estaba tirando una puya gemita. En mi defensa, eso sí, los subtítulos son automáticos. Juan Guarnizo se ha vuelto a pronunciar sobre su estado de ánimo después de haber anunciado su divorcio con Ari Gameplays. Me gustaría hablar de esto porque, pues, también he visto cosas que no me gustan en todos estos días. Evidentemente me llegan mensajes que, pues, no están muy agradables o simplemente me los topo. Lastimosamente que, pues, entiendan que literalmente yo cada cinco swipes en TikTok tal vez me aparece algo mío. Y hay cosas que, pues, la neta, amigos, como les dije en el momento en el cual les anuncié la noticia, neta creo que ha sido un proceso muy saludable para ambos, muy sano y muy pacífico. No, eso significa que tanto Ari como yo estemos bien. Es un proceso difícil para ambos. Habrá días en los que es más fácil y días en los que es más difícil, ¿sabes? Ha habido días en los que yo me sorprendo genuinamente de lo bien que estoy. Hay días en los que estoy, a lo mejor, un poco más amargado, un poco más triste. Hoy, por ejemplo, me desperté de un humor un poco tenso. La neta no está padre toparse con comentarios de... Está cayendo en la locura. Está completamente devastado. Ojitos tristes. Se los digo en buen plan. Le estoy echando un chingo de ganas para, precisamente, no sentirme mal. Desmotivo un poco gente que, literalmente, te hace un diagnóstico o una conclusión de cómo te sientes tú por pendejadas. O sea, evidentemente, decirles que estoy perfecto sería mentirles. Porque, pues, mi vida está cambiando y necesito acoplarme. Pero lo estoy intentando y le estoy echando un chingo de ganas. O sea, soy una persona real, evidentemente, ¿sabes? Y eso incluye lo bueno y lo malo. Si yo, por ejemplo, he hecho, por ejemplo, lo que dije el día de ayer de que hacía comentarios y me gustaba ver incómodos a mis amigos, es porque también yo siento que reírse de lo que no a veces, pues, es cagado. También en estos días me entería si no les digo que he leído comentarios muy feos hacia Ari. Y tal como lo mencioné ese día y lo volví a mencionar luego en mis historians de Insta. Ah, no, en el grupo de difusión de Insta. No me gusta que se use mi nombre o esta situación para tirarle mierda a ella. Porque es que no lo merece ni lo amerita. O sea, si le van a tirar buena vibra a mí, pues, también tírenle buena vibra a Ari o simplemente no le tiren nada. Y viceversa. Que no hay necesidad de caer en esas cosas, bro. Te lo juro que no hay necesidad. Si yo no estoy ni enojado ni molesto y los dos estamos bien porque pasó lo que tenía que pasar, no hay que caer en esas cosas. Neta es que no hay que. También ha querido aprovechar la atención para pedirle a la gente que calmen un poco y cesen con los comentarios negativos hacia Ari Gameplays. Ricky Edit acusa a Dallas de haberle intentado poner un strike por copyright en una de las partes de la resubida del debate que está haciendo en su canal principal. Que ya sabéis que Ricky ha cogido el debate, lo ha troceado y lo está publicando en su canal principal editado. Dallas ha intentado tirarme el debate por copyright y en vez de eso, YouTube lo ha puesto más 18 por la follada que le metí. Cada uno vive en su propia realidad. La movida es que ni siquiera funciona así. O sea, el hecho de que te pongan un strike por copyright o te lo intenten poner, no implica que YouTube te pueda poner un más 18. Un más 18 te lo ponen por lenguaje inapropiado, porque estén hablando temas delicados. La verdad es que yo tampoco es que le vea nada al debate como para que le pongan un más 18, según las normas de YouTube, pero entiendo que lo estará apelando y lo solucionará. Por su parte, Dallas ha salido a desmentir que le haya intentado poner ningún strike a este chico. Lo de este payaso mintiendo ya no tiene límites. Con dos cojones acaba de mentir públicamente, sabiendo que le voy a desmentir, pero le da igual, sobre que yo les he intentado tirar el debate por copyright. ¿What? ¿No he hecho eso que lo demuestre el jodido mitómano? ¿Y ya la parte donde se pone a decir que se lo pusieron 18 por la follada que me metió? Jaja. Hasta tus propios fans han visto lo patético que has quedado. Y los que no quieren decirlo ponen excusas como que no estabas preparado o era muy tarde. Acepta de una vez que has sido brutalmente humillado, Rikeson Fimosid. Sé que te duele admitirlo, pero todos han visto la realidad. Así sigas viviendo en otra realidad fingiendo que me ganaste. Y ya deja de hablarte con fans tuyas menores de edad para ponerlas a trabajar ilegalmente contigo, payaso. Y por otro lado tenemos a Rae, que ha subido algunos directos durante los últimos días. Todo comenzaría con un directo de Rae donde menciona que lo han echado del grupo del Eastcore y que ya no formaba parte del equipo de Pambi. Pambi, ¿vos tuviste fe o no tuviste fe? ¿Cuándo salió? Sí, claro. Yo pensé que la gente iba a confiar y que de repente iban a decir oye, mira, ¿sabes qué? Este token va a estar un poco más controlado y aquí se van a hacer las cosas mejor. Aparte, bueno, está el tema del juego. Y ya imagínate estar luchando contra la corriente en un proyecto que todo el mundo está tirando mierda diciendo que tú eres el que se está llevando la plata. Anda, mamá, me voy. Compro yo mis tokens en vivo con mis 60 personitas. O sea, ganamos dinero, perdemos dinero, pero somos felices. ¿Y de ahí, aparte de todo eso, empezaron tus separaciones y te fuiste? O sea, no tuviste... No, yo no me fui, a mí me fueron. Yo ni siquiera me había dado cuenta. Yo me entero de que me dieron un follow porque la gente fue a decir oye, mira, ¿sabes qué? Te dejaron de seguir, está bien. Me sacaron del Discord. Bueno, está bien, me sacaron del Discord. ¿Te sacaron del Discord también? Sí. Después de eso y que varias personas le preguntasen, Dallas niega la afirmación de Rae con el siguiente tuit. Nadie le echó de absolutamente nada. Eso es falso. Y eso contradice frontalmente lo otro que dijo públicamente de que él nunca estuvo en Pambi 2, solo en Pambi 1. Si le echamos, entonces, ¿por qué dijo que nunca estuvo en Pambi 2? No tienen ni idea de nada. Yo nunca he hablado de nada públicamente y solo van buscando meterse en temas y especular con estupideces sin ningún tipo de sentido cuando le había dejado de seguir semanas atrás del debate. Y luego especulan que le dejé de seguir por el debate. No, no saben ni de lo que hablan ni tiene sentido lo que inventan. Y el otro que no sabe dejar de hablar se pone a decir puros sinsentidos que contradicen sus declaraciones anteriores. No tengo nada más que decir al respecto. A lo que Rae contestaría con este otro. Que tengo 40 años, que a mí no me dicen de que tengo que hablar y cuando callarme primero que se vean los debates completos, así como mandan a la gente de la que hablan a ver los videos enteros si quieren tener derecho a discusión. Y yo nunca he dicho que nunca estuve en Pambi 2, dije que no estoy. En el equipo digo, porque sigo siendo holder y espero que saquen el juego. Si quieren, comienzo a hablar de sinsentidos. Les pongo un ejemplo. Tengo mil bitcoins bloqueados. ¿Que las pruebas de EIQ de unir punticos y seleccionar la imagen correcta no demuestra que tan inteligente eres la toma de decisiones acertadas en la vida real? Sí. Y yo no le voy a prohibir a nadie hablar. Que dejen de tirar puntas de que la verdad y una retaíla de palabras mal conectadas que demuestran que ni el bachillerato terminaron. Hablen de frente a cara pelada como lo hago yo. Y me voy que me esperan un par de montañas rusas más divertidas que una pelea en Twitter. La cosa se ha vuelto a encender después de que Dalas mencionase a Raed cuando salió el tema de Pambi en el debate con Ricky. Y esto me parece importante. Yo, en todo momento, desde el principio, antes incluso de sacarlo, hay vídeos míos en el canal de CryptoDalas que todo el mundo los puede revisar porque están todos públicos, donde yo me pongo a decir, yo no controlo nada, el mercado es salvaje, la gente es quien controla esto, recuerden que tiene su riesgo. Ahora, te voy a decir otra cosa, te voy a decir otra cosa. Y esto lo voy a decir aquí porque realmente nunca lo he dicho y me molesta profundamente que la persona involucrada nunca tomara responsabilidad. Hay tweets y hay partes que yo no escribí. Lo hizo otra persona con la que ya no es amigo y no es amigo solo por esto, sino por otras cosas que a ver no me apetece quemarle aquí ahora mismo. Yo era amigo de... ya, imagínate. Pero literalmente hay cosas con las que yo no me sentía cómodo poniendo de cierta manera, por mucho que tuviese razón en ese momento, yo no me sentía cómodo poniendo de cierta manera y algunos tweets no los escribí yo. Esto no quita la responsabilidad que yo tengo. Daniel, alguien te haces tu cuenta y te obligaba a poner ciertas cosas. Esto no tiene nada que ver con obligar. Esto no quita que yo tenga responsabilidad igualmente por haber dado esta confianza a esta persona, pero yo desde el principio, si te fijas, ves los vídeos de antes, luego cuando me involucro con esta persona, mi forma de exponer ciertas cosas cambia porque esta persona se suponía que iba a asesorar, que se suponía que era un experto y realmente de experto no tenía absolutamente nada. Entonces hay cosas de las que yo no las hubiese puesto así. De hecho, yo ahora mismo sigo haciendo proyectos y ya no las pongo así porque no me parece correcto. Por mucho que en ese momento fuese real y la gente siguió ganando, no me parece correcto anunciarlo de ciertas maneras. ¿Era Raed? Sí. Vale. Entonces te pregunto, ¿condenas a Raed por haber puesto cosas que tú no hubieras escrito en tu cuenta de Twitter? Definitivamente. Y más cosas todavía, porque hubieron más cosas también por detrás que me enteré de ellas recientemente y me mosquearon de sobremanera. Y otras cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. No, no hace falta que lo que te puse porque ya te digo, tampoco tengo mucha relación con Raed. Vi a su lugar que estuve en el espacio por la xenofobia y tal, pero al final entendió, terminó entendiendo el punto. Y luego vi que pensé que estaba relacionado, pero entiendo que no, que la habías bloqueado o la habías dejado de seguir o la habías echado del Discord o una cosa. No, no, es que me parece muy asqueroso cómo ha estado además públicamente distanciándose de lo involucrado que estaba y que nunca ha tomado responsabilidad con esto. Cuando todos los demás que estuvimos en el grupo, en las llamadas, tanto mi otro amigo como el otro colega de él, como mi novia, todo el mundo, recuerda como él decía las cosas que había que hacer y luego él niega responsabilidad y dice que eso fui yo que no sabía cómo anunciarlo. Cuando también fue él quien lo escribió. De nuevo, sigo teniendo responsabilidad de todas maneras. A lo que Raed se calentaría, subiría un directo y contestaría a Dalas de la siguiente forma. En las únicas dos horas en las que yo dormí con Pambi 1, Pambi 1 sale, yo duré prácticamente 72 horas despierto. En las únicas dos horas en las que yo me quedé dormido, ya no daba más, mi cuerpo ya no daba más, no podía estar más sentado en el computador, me duermo. Cuando me despierto a las dos horas, veo la gráfica con una raya, una vela roja hacia abajo y yo digo, oye, pero qué pasó si me acabo de acusar a mí el token está súper bien. Resulta que el supergenio actual socio de Dalas, se llama Fernando, se emborrachó en un bar, estaba tomando, estaba ahí, estaba ahí, se emborrachó y le dijo a Dalas porque vio tres velas rojas, oye, que el token está bajando y le dijo a Dalas, ¿sabes qué Dalas? Me parece una genial idea que vayas a tu disco y le digas a toda la gente que venda que el proyecto ya se fue para la mierda. Yo me despertara, después de yo no soy el nada experto, yo soy un maldito, un imbécil de la calle que no soy absolutamente nada, que fue lo que hizo Dalas, mandar un mensaje en su Discord y decirle a la gente que vendiera y yo me despierto dos horas después y veo las putas velas rojas. Gente vendiendo, que no está. O sea, alguien hace con su dinero lo que quiera dentro de las criptas, el que quiera vender, que venda, pero esta es la primera vez en mi vida que yo he visto a un desarrollador de un token decirle a su gente que venda el token. Es la primera puta vez esto, esto es insólito. A lo que Fernando Urdaneta, también parte del equipo de Pambi, no ha podido reprimir las ganas y ha contestado con tremendo texto que os va a leer la IA a continuación. Bro, no eres parte interna del proyecto ese porque te atribuyes el éxito de los mismos si no participas en ellos. Haces lo que más te gusta, alumbrar el éxito de otro. Básicamente estás diciendo que tu experiencia te hace encontrar estos proyectos, tal cual una ludopatia, eres igual que los que dan los números de la lotería y los que leen cartas astrales para ver el futuro. Te desligas de la responsabilidad que tuviste en Pambi arrecostándote con cada uno de los haters y ahora fulminando a Dallas cuando tú, como asesor, le mandaste a poner los tweets que tú mismo escribiste, que dirás ¿que estoy mintiendo? ¿Apple también miente? ¿Lizzy también miente? Todos estábamos ahí cuando redactaste los tweets a Dallas diciendo que eran enfermos y no compraban y cuando Dallas te decía de decir algo, le respondías que no podía decir eso porque era FUD, caíste en todas las pruebas que te puse, le diste la alfa de Pambi a terceros, liquidaste durante todo el tiempo a nuestras espaldas, hiciste un video con Bitmark de donde estaban las liquidaciones solo para blanquearte, le robaste a alguien para comprar Pambi en la alfa cuando yo tuve que pagar por tu estafa, me pediste dinero prestado antes del lanzamiento de Pambi porque estabas quebrado no me pagaste el alquiler del coche en Francia, no parabas de insultarme e insinuar que yo la cague filtrando tu wallet, cuando la realidad te tilteaste porque así consiguieron tus liquidaciones, dentro de Bitmark el dinero que utilizaba para recompras me lo vendiste con tu supply, ganaste dinero de proyectos que desarrollé en Francia con mis otros clientes y vi tus wallets secundarias y tienes los huevotes de decir que perdiste, cuando ese día en la sala todos juntos me agradeciste por hacerte ganas en dichos proyectos. ¿Volverás a decir que Apple, Dallas y Lizzy mienten? Por su parte, Dallas ha seguido contestando también a algunos seguidores que están recuperando algunos comentarios de Raid que ahora estaría poniendo cosas así en su grupo de Telegram o WhatsApp. Voy a ser tan feliz de abrirle los ojos a los pambicitos que vean como su ídolo y su socio lo robaron ocho veces seguida. Y Dallas contesta con lo siguiente. Una de las personas más asquerosamente decepcionantes, falsas y mentirosas que conocí. Suerte que mi relación con él duró solo un mes. Le pedí que no volviera a hablar de mí, solo sabe hablar mierda de mí y mentir acerca de las cosas que hizo. Verdaderamente penoso. Y lo peor es que sabe que tengo para hasta ponerle una denuncia, pero ahí sigue de flipado hablando y mintiendo. Me tiene harto. He evitado hablar de él durante todo este tiempo, pero parece que se va a agarrar a hablar de mí para el resto de su vida. A ver si resucita no su carrera de streamer muerta. Tras haberse la pasado diciéndome y repitiéndome yo nunca voy a hablar mal de ti aunque nos peleemos. Y ahora no hace otra cosa que hablar de mí. Que me siga tocando los huevos que igual le toca irse de internet otra vez. Qué tipo tan falso con el que me crucé. Y yo intentando evitar hablar de él para simplemente dejar las cosas en paz y ya enfermísimo. Y con este otro. No te haces una idea la de veces que el enfermito se ponía a decirme a la cara. Si algún día nos peleásemos yo jamás hablaría mierda de ti. Eso es para fracasados. Y luego yo leer chats de él diciendo que me quería quemar públicamente porque yo no quería hacer las cosas como él quería. De verdad es un tremendo enfermo. A este obsesionado que ahora solo sabe hablar de mí sí que tendría que haberle hecho firmar un contrato de confidencialidad. Así no podría rascar ni dos gramitos de fama a mi costa ahora mismo. Al menos vosotros ya sabéis la clase de persona que es y podéis dejarle de seguir porque es un traicionero pero además de gratis porque nadie le hizo nada. Él solito se buscó que le dejásemos de hablar con sus mierdas y actitudes horribles gritando e insultando todo el día pero luego le descubrimos muchísima más mierda a raíz de esto. Que siga hablando mierda y lo cuento todo. Veremos a ver cómo ha evolucionado todo esto y cómo acaban. Aaron Mercury ha salido a pronunciarse y apoyar a Dalla Review aunque recriminándole me pensaba que solo yo te había visto la polla. Todo estaba en contra mía y aún así gané yo siempre gano la gente como tú siempre cree que otras personas tienen suerte yo no tengo suerte porque yo hago mi suerte también Dalla la ha respondido Aarón con este tuit son cositas del pasado de antes de conocerte ahora ya aprendí ojalá hubiera sido el primero que conocí nadie más la volverá a ver y por último mencionaros que Olivita ha vuelto a la escena ya sabéis esa chica argentina que en su día acusó a Dalla de haberle pedido fotografías hay algunos haters de Dalla que la llaman la kriptonita de Dalla Review Dalla ha explicado en muchas ocasiones sobre esta chica esta chica también ha explicado en muchas ocasiones sobre Dalla y luego esta chica también al tiempo salió a acusar a otros streamers más como Auron creo que gente de la Coscu Army y cosas así y en esta ocasión ha salido en su cuenta de Twitter para desmentir a Deluxe Invité a Ari Gameplays y a Juan Guarnizo no quisieron venir cuando traje a Dalla hicimos el debate con Nimu invité a Coscu cuando traje siempre traigo a la contraparte siempre la invito siempre tiene lugar para dar su versión de los hechos y te diré más es decir ¿qué problema tiene de invitar a Wismichu? ¿sabes quién me está diciendo que quiere venir? ¿sabes quién me está diciendo que quiere venir y no lo estoy invitando? que me han dicho tengo el contacto dile que venga Olivita si quisiera joder a Dalla se invitaría a Olivita y no la traigo porque no me interesa su historia seguro de lo bueno ya veremos mañana pero que yo personalmente pienso que cuando tú invitas a Dalla sin haber terminado hablar con él y además le pide que no utilices su nombre cuando se lo está inventando baby boy nunca me invitaste a tu podcast y tampoco participaría si usas mi nombre para ganar visitas caíste bajo bro no soy influencia y con esto yo creo que respondería no solo a Delo sino a unos cuantos familia por aquí vamos dejando el videito de hoy espero que haya sido vuestro agrado no sé si hoy nos dará tiempo a estar en directo tal vez aproveche para descansar un poco la voz creo que sí que habrá vídeo en el canal principal si no se ha subido todavía en cualquier momento lo tendréis gracias por el apoyo que le estáis dando a los tres canales cuatro porque la piruleta también cuenta mando un beso muy fuerte y chao chao guapos ride 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 ride